¿Qué tal amigos y amigas? Somos Bersuit Bergarabat de Argentina. Bien, la primera parte ya salió a fin del 2019. Fue una parte grabada en vivo, en estudio, con muchos amigos invitados como Andrés Calamaro, Dadi Birieva. Malena, Alesio, muchísimos invitados. Y la segunda parte fue en vivo, en los estadios de obras sanitarias, un estadio muy emblemático, allí en Argentina, el templo del rock. Muy bien, es una canción que se editó hace 22 años atrás. Hoy vuelve a relanzarse con Dr. Shenka como invitado de Panteón Rococó. Era una canción la cual él tenía muchas ganas de cantar. Bueno, formó parte de este gran momento y le puso a la canción su fuerza, ¿no? Y la canción dice lo que él quería decir también. Fue raro, pero porque fue a la distancia. Generalmente, bueno, esas son cosas que empiezan a pasar con estos avances de la tecnología. Pero fue, como te decía el cóndor, una canción que él tenía ganas de cantar, quería participar. Él la adoptó como suya. Me parece lo que pasa con ese tipo de canciones, Señor Cobranza, por eso tiene esa vigencia de tantos años. Y el clip también muestra partes de las calles de México, las calles de Argentina, nosotros cantando, y todo lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica con las manifestaciones y la gente. Felices. Felices de volver después de 12, 13 años de no estar en el Vive y con estas fuerzas, ¿no? Después de tanto tiempo. Jóvenes, más jóvenes que nunca. Y con más ganas de subir a ese escenario, de dejarlo mejor. Esperemos también contar con la presencia de amigos como Gustavo Santolalla, va a estar Dr. Yenka también acompañándonos. Tenemos preparado un show explosivo. Un saludo para Isatv de parte de todo Bersuit. Un saludo para Isatv de parte de todos.